Es momento para nuestros queridos monográficos y en esta ocasión creo que vamos a estar muy viajeros, vamos a pasarlo pues realmente bien averiguando cosas interesantes sobre uno de esos misterios que con mucha frecuencia nos solicitáis. Muchas veces decís, bueno, ¿por qué no habláis de los famosos viajes astrales? ¿Podemos realizar nosotros un viaje astral? ¿Qué beneficios, qué peligros puede acarrear un viaje astral? Se debe llamar así, es el término más correcto, es el más utilizado, uno que consiga viajar al astral, ¿qué se va a encontrar? ¿Con qué habitantes curiosos? Bueno, pues esta noche vamos a intentar ahondar, investigar en estos asuntos con nuestros queridos onironautas Jesús Callejo y Carlos Gerales. ¿Qué tal Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tú acabas de llegar de un viaje, ¿no? Sí, sí, acabo de aparcar el vehículo astral y estoy aquí pues para contar, contar lo que se ve al otro lado, en el más allá. Hola, Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú estás preparando el viaje, tú no has llegado todavía. Sí, tengo aquí el cohete, porque yo lo hago el cohete en que sea astral. Lo siento tan práctico, ¿verdad? Claro. Bueno, pues los viajes astrales, fijaos que siempre han suscitado la atención de nuestro público, de nuestros oyentes, nuestros amigos, y una de las preguntas es, ¿se debe decir así? ¿Es el término correcto? ¿Se puede decir viaje astral? ¿O experiencia está corpórea? Bueno, de las dos maneras. Es verdad que es mucho más popular lo de viaje astral, pero cuando se habla de viaje astral se está hablando de un desprendimiento, desdoblamiento del cuerpo. Por lo tanto, está hablando también de una experiencia extracorporal. De acuerdo, incluso si fuéramos más técnicos, más precisos en lo que es un viaje astral, es una especie de cambio de conciencia del cuerpo físico al cuerpo astral. Claro, aquí entramos en terrenos ya un poco resbaladitos porque estamos utilizando terminología que a lo mejor al oyente le puede resultar un poco ajena. Bueno, ¿qué es esto del cuerpo astral? ¿Qué es el mundo astral? Porque se supone que con el cuerpo astral viajas a un mundo astral. Entonces, básicamente, puedo decir que dentro de lo que son los cuerpos, aquí ya reconozco de entrada que estamos hablando de una materia muy escurridita, donde nada se puede demostrar, pero son muchísimos los testimonios y muchísimos los datos que avalan la existencia del viaje astral. Bueno, cuando se habla del componente, por ejemplo, de un ser humano, de qué cuerpos está compuesto, se habla del cuerpo físico, evidente, es el que todo el mundo conoce, el que se puede tocar, el que se puede medir, el que se puede fotografiar, pero hay otros cuerpos más sutiles y se habla del cuerpo etérico, que sería como el aura, se habla del cuerpo astral, incluso le divide en un cuerpo astral superior e inferior, y del cuerpo mental. O sea, que ya, como ves, nos estamos moviendo en terrenos un poco complejos, pero sirve a esto como pauta para indicar que hay varios cuerpos. Y, por supuesto, cuando alguien muere, lo que queda es el cuerpo físico y lo que te vive sería el resto de los cuerpos, el etérico, el astral y el mental. ¿Qué diferencia hay para realizar estos viajes sin necesidad de estar muerto? La diferencia es que el viaje astral tú lo puedes hacer consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, porque distintas clases hay de viajes astrales. Uno de ellos, el que todos hacemos, el que posiblemente los oyentes se queden sorprendidos al escucharlo, es que cuando dormimos todos tenemos viajes astrales involuntarios e inconscientes, llamados sueños. Vamos al plano astral donde recuperamos vitalidad, fuerza, es decir, nos estamos recoliendo del desgaste diario. Eso técnicamente también serían viajes astrales. Eso comentan nuestros médicos, ¿verdad, Carlos? Que es absolutamente imprescindible soñar. No es que sea imprescindible, es que no se puede evitar, dado que todo el mundo sueña, quiera o no quiera. Otra cosa es que recuerde los sueños. Primero de nada, ante todo, quiero decir en la línea de Jesús que, como hoy vamos a hablar de un tema enormemente escurridizo y muy discutible en el sentido de que la ciencia como tal no lo reconoce como un elemento real, aunque sí parte de lo que la doctrina o la teoría de los viajes astrales consideran como propio, sí que es cierto que reconoce algo por la ciencia porque es inevitable hacerlo así, y porque está claramente demostrado, por ejemplo, todo el mundo sabe cuando entramos en una fase de sueño. En lo que entraremos en discusión es en qué es un sueño en sí. Sí. Bueno, con esto lo que quiero decir es que hoy yo voy a obviar cualquier concepto científico. O sea, voy a hablar con total libertad de lo que son los conceptos de viajes astrales, como si guiéramos por hecho que están totalmente demostrados y que son lo que son, porque si no, nuestros oyentes no se van a poder aproximar con claridad al concepto. Por ejemplo, Pablo, vamos a preguntarnos de enbergeniales, las experiencias de quirófano. Las experiencias de quirófano pueden serlo y no serlo. Jesús ha dicho antes claramente que hay cuatro planos. Cuatro planos para los que consideran los planos astrales, la ciencia del astral. Sí. Plano físico es el que nosotros estamos. El paciente está en la mesa del, vamos a decir con tu ejemplo, está en la mesa del quirófano. Sí. En ese momento su cuerpo físico, que es el que le conecta al mundo sensorial, al mundo perceptible con los sentidos, es el que en ese momento está dormido porque va a ser sometido a una intervención. En esa intervención, es decir, a lo que está soñando, entraría en comunicación con un plano etérico, un plano secundario superior al físico, en el cual entra en un mundo que la ciencia lo reconocía como tal, donde sea que se trata de procesamientos de la mente, digamos que vamos a seguir pensando que estamos así, entra en un mundo en el cual esta vez el sueño ha sido inducido. Inducido en este caso, bueno, pues porque ha sido anestesiado. Si entraría en un plano superior, entraría en lo que sería el plano astral real. Es decir, que sería un lugar, en cierto modo, en el cual la mente es capaz de proyectarse fuera del cuerpo. Es decir, entraría en una especie de dimensión estructural en la cual no depende realmente, aunque sigue manteniendo su yo, en este caso inconsciente, no depende de lo que tiene alrededor. Es decir, no va a tener contactos de tipo sensorial, no va a utilizar ni la vista, ni el oído, ni el tacto, ni el gusto, sino que lo que va a utilizar para conectarse con esa otra realidad es pura y simplemente una elaboración mental o una recreación en la cual la gran discusión está en si todo es evocación subconsciente o si por el contrario el subconsciente es una edifista en otra realidad. En otra realidad. Sea la diferencia. Te voy a meter en otra obra insperable. Jesús, en recreaciones hipnóticas. No, no sería un viaje astral. No. Porque aquí estamos hablando de algo... No. No es evidente. Eso daría para lo toponográfico. Y eres muy maluto ahí para plantearlo. Porque es verdad que si ya de por sí se escurri hizo el término, mucho más cuando lo empezamos a comparar con cosas que pueden ser similares como esto que estás escribiendo. Pero ya no sería, lo que yo digo, técnicamente un viaje astral. Un viaje astral tiene que tener una serie de requisitos, de características, de modus operandi, y incluso de comportamiento y de técnicas para realizarlo. Estamos hablando del viaje astral consciente. Porque consciente, cuando se produce... Mucha gente sí habrá tenido desplazamientos astrales. Te explico. Es decir, esa sensación de que estás fuera de tu cuerpo sin necesidad de realizar el viaje, pero sí estás como desplazado. Y personas que incluso se ven, como una vista desde arriba, desde el techo de esta habitación, se ven a ellos mismos tumbados en la cama inertes. Entonces se suelen asustar muchísimo porque ha sido una experiencia estratoporada involuntaria y automáticamente entran otra vez en el cuerpo y se despiertan. Se despiertan como sobresaltados y lo atribuyen a una pesadilla. Bueno, estos son pequeños desplazamientos astrales. No son viajes astrales en el sentido de que tú no has viajado. Porque cuando se produce un viaje astral real, se dan dos características muy significativas. Primero, tú puedes traspasar cualquier objeto físico. Nada te lo impide. Segundo, viajas a la velocidad del pensamiento. No hay límites. Hay una diferencia muy importante además. Estás fuera de tu dimensión estructural, de consciencia, de sensitiva. Es decir, podrías verte desde lejos, por esa manera. Es una cosa muy importante. Sí, sí, pero es aquí que vayamos acotando. Es un marco de imposibilidad. Por ejemplo, sensaciones de lo ya vivido, lo ya visto. Sí, bueno, es que las sensaciones de la sociedad serían ilimitadas porque valdría desde ir a otras vidas, ver el futuro, ver el pasado, viajar por el tiempo. Para el que quiera en un viaje astral, cualquier cosa podría ser posible, dado que cualquiera de las variantes lo podría permitir. Para apuntar o continuar a determinar la niña que ha dicho Jesús, lo centramos en cuatro variantes o cuatro grupos. Bien. Viaje astral voluntario e inconsciente. Es un sueño. Sin más. Si nosotros nos hemos dormido y cuando despertamos, recordamos o no recordamos el sueño. Los sueños no tienen por qué recordarse todos. De hecho, las personas recuerdan ordinariamente uno de cada cinco, lo cual quiere decir que los sueños no tienen por qué ser recordados aunque estemos soñando. Segundo, viaje astral involuntario e inconsciente. El involuntario e inconsciente es un incidente en el cual la persona de repente sufre, sin desearlo, un pequeño viaje astral o un pequeño transporte astral como el que ha citado Jesús. La gente piensa que es un sueño, pero no lo es. Y de serlo, de ser un sueño puro, se asenarijaría mucho a los sueños lúcidos. Si es el sueño en el que la persona es consciente de que está soñando. A ver, una pregunta muy clara, Jesús. ¿Por qué puede llegar a ser peligroso un viaje astral voluntario? Bueno, vamos a ver. Se ha discutido mucho si es peligroso o no es peligroso realizar viajes astrales. Hay muchísimas personas que consideran que no es en absoluto peligroso. Pero eso son los involuntarios, ¿no? No, algunos de los voluntarios. Los que son involuntarios evidentemente no son nada peligrosos. Son nada peligrosos. Bueno, se produce el acontecimiento, tú no lo quieres, pero por alguna razón, o bien por agotamiento físico, por estrés o por una operación quirúrgica, por muchas cosas... Tú no intervienes, se produce y... Se produce y punto. En principio no es más peligroso que la experiencia física que estés pasando en ese momento. ¿Pero cuando lo provocas? Pero cuando lo provocas, en principio no sería peligroso. Porque si conoces la técnica, conoces lo que te vas a encontrar, sabes... Eso es importante lo que has dicho. Claro. Conocer la técnica. Es que si no es muy difícil hacerlo consciente. No, no, es que si no... Tiene que ser consciente y voluntario, que es el viaje astral pudo, el bonito. Porque es como el que se pone un poco el cinturón, se delata y dice, vamos a ver mundos distintos, dimensiones distintas. Por lo tanto, no sería peligroso. ¿Y por qué no es peligroso? Siempre se habla en los viajes astrales de un elemento clave. Estamos conectados a un cordón de plata. Una especie de hilo plateado, algunas veces se llama el hilo vital de la vida, que es extensible y que sale o bien del abdomen o bien del ombligo. Hay distintas variantes, distintas versiones del cuerpo físico y se proyecta hasta el cuerpo astral. Eso es lo que nos permite permanecer siempre en la Tierra, siempre en el estado físico que no... ¿Cómo te diría? Que no permite traspasar las barreras ya imposibles, los límites imposibles. Los límites imposibles es cuando ese cordón de plata se rompe. Eso es la muerte. Entonces, el viaje astral, consciente y voluntario, ese cordón de plata es lo que te permanece unido al plano físico. Entonces, tú puedes viajar todo lo que tú quieras a esa velocidad del pensamiento que se dice. Es decir, solo pensar que estás en la India, por ejemplo, que estás en el Taj Mahal, estarías allí viéndolo y además describiendo con todo tipo de detalles. Por lo tanto, no es un sueño, sino que después las personas que regresan son capaces de describir los contenidos más insólitos. Pero incluso hay personas que quedan voluntariamente en un sitio concreto, pero astralmente, con sus cuerpos astrales. Y después empiezan a contar sus experiencias, lo que vivieron y lo que sintieron y lo que hablaron. Y eso es lo que indica como prueba irreputable de que el viaje astral se produjo. Así que ese cordón de plata es lo que dicen algunos expertos que impide que el viaje sea peligroso. ¿Cuándo empieza a ser peligroso? Cuando se hace de forma inconsciente. Que es lo mismo que se hablaba cuando comentamos lo de la Ouija. Cuando no eres capaz de controlar las fuerzas que ahí se están manejando, ojo, y cuando no tienes el conocimiento necesario para saber a lo que te enfrentas. Porque cuando estamos hablando del mundo astral, cuidadín, porque después comentaremos los distintos habitantes que uno se puede encontrar en el mundo astral. Ahí te puedes encontrar con tantas cosas que en su mera visión te puede provocar una especie de shock o de trauma. Pero ojo, es que esas cosas que tú te puedes encontrar, que pueden ser humanos vivos, humanos muertos, también te puedes encontrar con tus propios miedos. Por eso un requisito fundamental es siempre que hagas un viaje astral, no tengas miedo y estate relajado. El viaje astral es ya de larga tradición. Bueno, pues incluso en el continente americano no hay que olvidar que muchas veces los chamanes utilizan sustancias como la yaguarca o el peyote de la Carlos. Que forma parte esencial de su cultura en el sentido que... ¿Eso es un viaje astral? Sí, 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 completamente, completamente. Lo que se trata de viajes astral es inducidos. Con su parte. Tienen una característica que no es muy común en la forma en la que el viaje astral se organizó en Occidente después, a partir fundamentalmente del siglo XIX y los contactos en el caso europeo con la India. Lo que ha citado Jesús del Colón de Plata forma parte de todo lo que es la cultura hindú. Sí, pero que es evidente que muchas veces lo relacionamos con esa cultura india pero está en todo el orden, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el caso occidental fue recogido profundamente de ahí, integrado en cierto modo con nuestra forma de pensamiento y a partir de ese desarrollo. Lo que decía Sudamérica, por ejemplo, tiene un matiz muy curioso. Por si se trata de viajes astrales conscientes pero al mismo tiempo involuntarios, dado que el sujeto que provoca la entrada en el plano astral y la alucinación utiliza un sistema de alteración de la conciencia que al mismo tiempo, al mismo tiempo que conscientemente elige tomarlo para poder entrar con facilidad en este plan etérico, por otro lado, elimina en cierto modo el control de su voluntad porque no deja de ser una droga potentísima. Nos recordamos de JJ20, ¿verdad? Claro, la famosa experiencia de la guayahuasca que es muy polis y contamos aquí en la emisora. Que además hizo un control para demostrar que realmente nadie ha estado realmente y coincidió. La verdad es que es muy curioso porque en el caso de los chamanes, principalmente de las tribus indígenas norteamericanas, por el simple hecho de que viven todavía en una nación muy avanzada y no es desarrollada técnicamente, que ha permitido hacer estudios muy avanzados sobre las técnicas de los chamanes indios de los Estados Unidos, de la forma en la cual ellos utilizaban los ritos, los ritos de sus antepasados, para mediante drogas que les producen alteraciones de conciencia, entrar en estados oníricos provocados, donde recrean o ven cosas que sinceramente, y muchas veces ha contrastado, no hubieran podido ver ni comentar nunca con los conocimientos o los niveles de cultura y educación que tenían. Que esas técnicas, por cierto, fueron curiosamente prohibidas en las reservas, ¿no? Sí y no. Es decir, fueron prohibidas en el siglo XIX, pero principalmente por un tipo de, más que de persecución de religiosa, de control religioso, muy protestante, muy típico de los grupos protestantes norteamericanos, que lo que pretendían era, curiosamente, en ese sentido no eran mala gente, sino a mayor parte de ellos lo que pretendían eran grupos protestantes bastante humanistas, dentro de esa forma de hacer las cosas que tienen, que lo que querían era llevar después el buen sendero y el buen camino, y le he ido a la fría y todas esas cosas malvadas de magia, había que apartarlas. ¿Vas a decir todo un chilicagua que dejé de tomar la llave? Por supuesto, no dejaron de hacerlo jamás, y de hecho lo siguen haciendo. Lo que ocurre, lo que ocurre es que salvo pequeños grupos, que bueno, que ahora es que hacen, ahora de nuevo hay un enorme esfuerzo por revitalizarlo y mantenerlo, los propios indígenas, y para qué hablar ya de Latinoamérica, donde han estado absolutamente destrozados por los gobiernos y las políticas gubernamentales de sus países, perdieron en gran parte de los conocimientos que tenían, porque esos conocimientos estaban mal vistos. Es decir, era un juego de idolatría, de ignorancia, superstición y de hechicería. Y fueron apartados, literalmente. Solamente se han recuperado en los últimos años cuando se han vuelto a dignificar, en cierto modo. Estamos averiguando diferentes formas de viajar, diferentes culturas. Hemos hablado de que se pueda conseguir de forma voluntaria, de forma involuntaria, y ahora hay que hablar, Jesús, un poco de los beneficios y de los supuestos peligros o atentados que puede sufrir por la consecuencia de jastrar. Claro, los beneficios son, creo que, evidentes. Puedes conocer a personas ya fallecidas, que se han utilizado esta fábrica para ponerse en contacto con sus parientes fallecidos. Puedes ver civilizaciones perdidas del pasado y del futuro. Es muy conocida ya la experiencia que han tenido dos franceses, Anne y Daniel Nervois de Oudan, los cuales ya llevan más de 30 años realizando viajes astrales, y cuentan sus experiencias en los libros, y uno de los libros trata de Zambala. Los cuentan con pelos y señales todo lo que ellos vieron en Zambala. Puedes ver este tipo de civilizaciones perdidas. ¿Qué puedes ver también dentro de ese mundo adimensional? Pues el Ete Reflectante, que no sé muy bien qué es, pero así lo describen. Estar en lugares distantes, por ejemplo, es el pensamiento, lo cual te permite tener un conocimiento geográfico tremendo, sin gastarte un duro. Sí, pero bueno, no vendamos esto como el Magic Mystery Tour. No, no, realmente. Aunque en los años 60 se inventó, ¿eh? Vamos a ver, lo de los viajes astrales es importante. Todas estas ventajas parece que son evidentes, porque para eso sirves. Cuando tú viajas astralmente es para conocer, o bien a personas o bien a lugares, pero conoces. Es una especie de conocimiento innato, que es un poco lo que pasa con esos viajes astrales inducidos, que son las drogas. Te pones en contacto con otras dimensiones, con otros planos, con otras entidades, y eso te puede repercutir positiva o negativamente. Lo negativo, lo que decíamos antes, cuidado, ahí está. Es decir, es como tienes un viaje a lo desconocido, un viaje a lo infinito. Pero lo que te puedes encontrar está en relación con tus miedos, con tu inconsciente, con tu evolución personal. Por lo tanto, vas a encontrar cosas positivas si tú estás equilibrado. Es decir, si tu tasa energética o vibratoria está muy elevada. Si no, lo que te vas a encontrar es algo que tú estás atrayendo. Pero si, fíjate, si ya creo que cualquiera la va a entender ahora en cuanto que comentemos alguna cosa sobre las drogas, de uso común. En todas las culturas, en todas, las drogas estaban reservadas a una minoría iniciática y selecta. ¿Por qué? Por una razón. Todos los elementos que en una sociedad generan alteraciones, la conciencia común o normal, son peligrosos si no se saben hacer con moderación y con rigor. Yo, sinceramente y personalmente, no tengo una opinión especialmente formal acerca de las drogas, aunque parezca curioso. Pero sí sé algunas cosas que son evidentes. Yo no me imagino escotado saltando a una farmacia porque necesite, en ese momento, colocarse. Es que es así. Es que la irresponsabilidad lleva a que si tú estás haciendo elementos que no te dejan actuar con tu yo consciente de manera natural, eso es un peligro para ti y para los demás. Esa inconsciencia colectiva que en Occidente es propia de los últimos 40 años, por lo que tiene más antigüedad, es algo que ninguna cultura, ninguna cultura ancestral, ni siquiera la occidental, que sus orígenes era profundamente igual que todas las demás. Además, no olvidemos que la manita muscaria era la ambrosía de los antiguos griegos. Si hubiera conducido de una manera, pues estaría responsable. Añadir a lo que cuentan Jesús y Carlos con sabias palabras, que incluso un intento fallido de viaje astral te puede provocar unos dolores corporales tremendos, ¿verdad? Te puede dolor en el riñón para tres años. Claro, ¿no? Yo conozco a personas que han realizado viajes astrales y que han tenido experiencias traumáticas, pero porque se ha realizado mal. Es decir, en el fondo está hablando de una técnica. Y una de las consecuencias físicas que puede tener un mal viaje astral son cefaleas, son dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando se incorpora ese cuerpo astral, si no encaja, vamos a explicar esa terminología. El mal encaje. El mal encaje, eso te provoca cefaleas, te provoca dolor de cabeza, incluso malestar general. Muchas veces, claro, son los médicos, no lo saben y por lo tanto esa causa es muy difícil paliarla con medicamentos, porque se desconoce. Esa es la causa. Estamos hablando, como decía Carlos, de que esto es así y no vamos ahora a discutir este tipo de terminologías. Pero muchas dolencias, ya no digo enfermedades, pero muchas dolencias, parece que tienen una consecuencia directa con un mal viaje astral. Y el mal viaje astral es por no conocer exactamente la técnica. Estamos informando, estamos divulgando y vuelvo a repetir, no estamos animando a realizar estas prácticas, porque pueden traer consecuencias, como ya lo cuenta Jesús, a veces un poco desagradables. Exactamente, no, estamos animando, estamos divulgando algo que es muy conocido, que sé que atrae a muchísimas personas, porque yo creo que el que más o el que menos ha oído hablar del viaje astral, lo que pasa es que no lo conoce bien, pero que esa es un poco la labor que estamos haciendo en este monográfico, saber lo que hay de verdad en el viaje astral, lo que son las técnicas, lo que son las consecuencias, lo que son los beneficios, lo que pueden ser los perjuicios. Pero claro, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de algo que nos pone en contacto con dimensiones sutiles distintas a las físicas. Entonces, partimos de dos bases. Bueno, que esto existe, es decir, hay gente que considera que todo lo que no existe más que lo que ves, lo que puedes tocar, lo cual me parece muy bien, es una postura muy honrada, pero creo que errónea. Para que se inventaron los infrarrojos. Exactamente, errónea, porque hay tantas cosas que no se ven y que son reales. Es que la tecnología es horrible. Pero bueno, hay gente que se mantiene en ese plano. Y cuando sí hay otros planos, lo bueno que tienen los viajes astrales es que nos está dando una especie de conocimiento muy fácil de utilizar, porque una de las preguntas que todavía no has hecho, pero que sé que ibas a hacer, es si todo el mundo tiene capacidad de viajes astral, si todos tenemos esa potencialidad, todos lo tenemos. Igual que todos tenemos la potencialidad de curar enfermedades, porque todos somos curaderos de potencia. Y todos tenemos unas características innatas que las desarrollamos o no las desarrollamos en función un poco, pues, de nuestro estado evolutivo y de nuestra misión que tenemos que hacer en la tierra, porque todos tenemos una misión. El otro día lo comentaba, que las mejores sanadoras del mundo son las mamás. Claro. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que dicen curar los curanderos que podríamos curar? O sea, dolores de cabeza podríamos curar nosotros ahora perfectamente con una imposición de manos. Lo que pasa es que hay que saber imponer las manos. Hay que saber descargar esa energía que tú estás eliminando, esa energía negativa, para que no te diga a ti. Eso es muy sencillo. Lo que pasa es que ha quedado revestido. No sé muy bien por qué, pero revestido en un halo esotérico, como peyorativo, como que esto es eso de curanderos, utilizado esa palabra, pues, en sentido, pues, bastante negativo. Y ni siquiera se utiliza la palabra sanador, que me parece que es mucho más perfecta. Entonces, todos tenemos esa capacidad. El que lo hagamos o no lo hagamos es porque, a lo mejor, no es el momento preciso o sencillamente porque no estamos capacitados para hacerlo. Por lo tanto, tranquilidad. Quería comentar una cosa más que es importante para que muchos oyentes, por lo menos los que tengan menos conocimiento, dicen que los pisten, es decir, la droga no es necesaria para el viaje astral. Es decir, el viaje astral, hay muchas técnicas, hay cientos de técnicas, cientos, cientos, las más extendidas en el accidente actualmente están casi todas relacionadas con la relajación y la concentración. Es decir, es el entrar en estados mentales de tranquilidad, reposo y relax. ¿Sofronización, Carlos? No necesariamente, pero sobre todo el que tú estés calmado y tranquilo y te enfrentes a esto de una manera. Pues bueno, pues como si estuvieras descansando y fuera una experiencia nueva que quieres hacer y para la cual, para entrar bien, necesitas ante todo, pues eso, tener una idea positiva de lo que vas a hacer y sobre todo estar en el estado de relajación mental que con una serie de técnicas, bueno, que van desde los mantras, es decir, desde los diferentes sonidos hasta la mera concentración y relajación mental antes del sueño, pues bueno, pues permite entrar en lo que sería el viaje astral consciente que para el que lo ha practicado dicen que es fabuloso. Antes habéis hablado del mundo astral. Bueno, pues yo creo que podemos trazar algunos paisajes y paisanajes, ¿no?, que se pueden frecuentar en ese mundo astral. Exactamente, sobre todo paisanajes, ¿no? Porque hay muchísimo tráfico humano y no humano en ese mundo astral. Porque, claro, estamos hablando de un mundo tan complejo como puede ser el nuestro. Allí te puedes encontrar de todo. Cuando digo de todo, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, habitantes de ese plano astral que serían humanos, cuando digo humanos, pueden estar vivos o muertos. Cuando digo vivos, a lo mejor de maestros y sus discípulos, o individuos psíquicamente desarrollados, o magos negros, cuidado, que también pueden tener la capacidad de estar actuando y trabajando en ese plano astral. Y podemos encontrar humanos muertos, fallecidos. Y ahí también hay como una lista tremenda de entidades humanas. Desde los seres que han alcanzado la perfección, técnicamente lo llaman nirmanacallas, hasta discípulos en espera de reencarnación, personas que han fallecido y están esperando, ¿no?, el volver a una carcasa, es decir, volver a otro cuerpo físico. Por ejemplo, se habla de cascarones, se habla de suicidas, por ejemplo, los suicidas o las víctimas de accidentes, los que han muerto súbitamente, permanecen como una especie de estado de un nubilamiento en este mundo astral. En fin, son entidades tremendas, pero siempre humanas. De no humanas, también. Hay lo que se llama la esencia elemental, son pensamientos y deseos humanos que forman entidades elementales individuales. Esto es algo curioso, porque es lo que un poco decía Buda, y que nosotros somos lo que pensamos y lo que comemos. Que tengamos en cuenta que lo que pensamos nos está influyendo muchísimo. Si tenemos pensamientos negativos, eso antes o después va a retundar en nuestro perjuicio, porque además se está creando una especie de onda de forma en ese pensamiento, que aunque no lo vemos físicamente, se está formando en ese plano astral. Eso es lo que son los miedos, lo que son nuestros monstruos particulares. Entonces, Jesús, ¿qué ocurre? ¿Que viajamos a una especie de tierra media tolquiniana? Sí, exactamente, pero una tierra media, efectivamente, porque hay mucho... Pero no hay frente esencial, no hay control sensorial. No puedes tocar, ver, oír. Sí. Y no hay espacio-tiempo. Ahí estaría encantado, porque realmente se confirmarían un poco sus teorías. Estamos hablando de un plano intermedio que no es físico, porque has dejado esa carcasa, ese cuerpo físico lo has dejado en el plano terrestre, pero claro, aquí ya no estamos hablando de otros mundos ni de otros planetas en absoluto, estamos hablando de planos. Y ese plano astral es tan variado que el tiempo no existe. Por eso tú puedes viajar a la velocidad del pensamiento. Y ahí es donde te puedes encontrar también con espíritus de Ananatoleta, esos hadas, esas ninfas, esas náyales, también, pero ojo, incluso esos seres elementales también tienen su estado evolutivo. Entonces, los más bajos, los más groseros, como los más apegados al mundo astral, son los que te encontrarás, no los más sutiles, porque esos serían los devas o los ángeles que estarían en unos planos más elevados. Y te puedes encontrar hasta artificiales. Esas son las obras de Castaneda. Por ejemplo, se habla mucho de estos seres artificiales, de estos seres que son como entidades semi-inteligentes que quieran ayudar o que quieren prestar algún tipo de colaboración a algún humano. Bueno, pues estarían también como campo de operaciones, estarían dentro de ese mundo astral. Quería decir que, fíjate, que uno de los primeros acercamientos del mundo occidental, además de uno sorprendente y completamente desconocido, porque por lo menos en España, que sí se ha publicado por Siluela, su obra principal no se ha publicado nunca, sus conceptos de pensamiento sobre lo que podía ser lo que hoy llamaríamos el mundo astral, que fue el reverendo Kirchner Verfoil. El reverendo Kirchner Verfoil, un reverendo escocés de finales del XVII, murió a finales de los últimos años del XVII, en el siglo XIX, en el siglo XIX y algo, sí. Pues bueno, escribió una obra muy conocida que existe y tan cristiano, que se llama La comunidad secreta de fosas y faunos. Bueno, la comunidad secreta Kirchner Verfoil hacía toda una explicación de un mundo sobrenatural fuera del nuestro. Aunque tiene muchos elementos de folclore y de tradición, en este caso británica, lo que sí que es verdad es que en los años últimos de su vida desarrolló una teoría, que luego fue contrapuesta a lo que fue el origen de los... que luego fueron los socioculturalistas franceses, que era, por alguna manera, que el mundo occidental se le abrió un camino en el siglo XVIII. O iba hacia lo que luego fue, hacia el desarrollo de la racionalidad como la vía esencial del pensamiento, de hacia la culminación de lo que era el proceso del pensamiento occidental, que es la cuantificación. El éxito occidental en el mundo es que es capaz de medir las cosas. De medir las cosas, de plasmar el sonido, por ejemplo, la música en un papel. Bueno, eso es un arte absoluto. Y por otro lado, él enfrentaba a lo que él veía ya que era el camino básico occidente, que la culminación para mí es eso, pues la invención de la máquina de vapor y la enciclopedia como concepto de la culminación de todo lo que es el conocimiento vivo, él ofrece otro camino. Otro camino que él está convencido que existe, que es lo que él llama la tercera visión, que es la tercera vía. Es decir, la capacidad que dice que tienen todos los seres humanos de percibir, a través de una educación y un entrenamiento, si se les coge recién nacidos, de percibir en intervalos lúcidos el mundo que no vemos, el que está al invisible, es decir, el mundo en el que según él se ocultan sus queridas hadas. Es decir, ese mundo, él decía, que estaba al alcance de nosotros, y que aunque no podíamos vivir en él, solo podíamos entrar de manera fragmentaria, estábamos en la misma posición que tenían ellos frente a nosotros. No pueden estar con nosotros, pero pueden entrar. Bueno, esa cosa tan bonita y tan preciosa que él intentó desarrollar durante años, se perdió. Se perdió porque dijo que, desgraciadamente, la sensibilidad del mundo occidental iba a evitar, como él comentaba, los pequeños parpaderos del ojo que nos permitirá ver el maravilloso mundo de las hadas. Qué buenos herederos le han salido al relleno escocés. Cómo brillan Jesús y Carlos. Son ahora mismo la máxima referencia en nuestro país en cuanto al mundo invisible. Desde luego las hadas, los nuevos elfos, son sus compañeros de viaje. Hay que decirlo, mundo invisible, ¿cómo no serlo? Pero os voy a dar la pregunta ya del billón de euros, porque si se viaja, ¿con qué se viaja? ¿Qué es, el alma? Hay varias teorías, ¿eh? La más común sería la capacidad, que eso es imposible ahora mismo demostrar, de que la mente podría proyectarse fuera del cuerpo y del tiempo. Si eso fuera así, desde luego el concepto nuestro del universo sería muy diferente al que conocemos. Se parecería justamente bastante al acosionalismo islámico. Pero, ¿qué parte de energía? ¿Qué energía utilizamos para eso? No, no es que utilizamos energía, es que pura y simplemente estaríamos entrando en estructuras de universos diferentes. Es decir, no formarían parte de los universos físicos, y los universos físicos estarían cruzados de planos que generarían realidades distintas, que podríamos acceder a ellas en cierta forma, o a través de un trabajo, a través de un conocimiento, o a través de la casualidad. Sería como algo que estuve dicho al principio, es decir, el hecho de que nosotros no veamos el infrarrojo no quiere decir que no exista. ¿Cuántos mundos por cierto comparten el escenario, Jesús? Bastantes, muchísimos, porque antes, por eso quise referirme al principio a los distintos cuerpos que según los grandes iniciados, los grandes maestros, dicen que tenemos ese cuerpo físico, el etérico, el astral y el mental, y cada uno se correspondería a uno de esos mundos. Pero, ojo, no mundos separados, sino mundos interconectados. Por lo tanto, cuando dices qué es lo que realmente se desprende, es muy difícil, es como esos nombres que recibe la esencia del cuerpo físico que sobrevive a la muerte. ¿Qué nombres se reciben? Fíjate que a lo largo de toda la historia, de todas las civilizaciones, incluso dentro de la historia del ocultismo, esa parte que sobrevive al cuerpo físico ha recibido muchísimos nombres. Espíritu, alma, cuerpo etéreo, el K de los esistios, el espectro, el cuerpo mental, el cuerpo de los deseos, el cuerpo de luz, cuerpo espiritual, cuerpo luminoso, tantos nombres, qué es lo que realmente se desprende. Cuando se viaja astralmente, según, dicen los iniciados, hay dos cuerpos con los que tú viajas, que es el etérico y el astral, no tanto el cuerpo mental, que es el cuerpo de los deseos, o seguir utilizando una terminología mucho más precisa. Entonces tú lo que dejas sería ese cuerpo físico y ese cuerpo mental, que son los que quedan inamovibles. Pero quedan vivos. Quedan vivos, evidentemente, porque está ese cordón de plata. Digo, ese cordón de plata, si se rompiera por alguna circunstancia, pues el cuerpo físico es el que moriría. El cuerpo mental se desprendería y iría junto con el cuerpo etérico y el mundo astral y el cuerpo astral. Pero cada uno quedaría en un plano, porque cada uno debería correr las experiencias que le tocan, correr de una forma vital, es decir, esas experiencias que están programadas antes de nacer, si es verdad lo que dice la teoría de la reencarnación. Así que estarían interconectados. Lo que pasa es que dentro de esos distintos mundos, del mundo astral, del mundo etérico, del mundo mental, hay distintas subdivisiones como categorías. Y están también relacionadas con las entidades que los pueblan. Y eso está en función también de algo, de un concepto que está bastante manido, pero que no es así dentro del mundo sutil, que es la luz. En función de la carga energética, de la luz que tengan esos cuerpos, así estarán más evolucionados y por lo tanto estarán participando de experiencias en mundos más sutiles. Conclusión, es decir, la luz, es decir, si elevemos nuestra tasa energética, nuestra tasa vibratoria, que tengamos luz, porque eso es lo que nos va a permitir, una vez que se desprenda el cuerpo del terreno físico, poder elevar a planos muy superiores y no quedarte en los planos intermedios, que en el fondo son pequeñas etapas, son juegos artificial, para poner la tapa, no es el fin. Los viajes astrales, las experiencias extracorpóreas, las hemos analizado en este monográfico Zono Cero, y la verdad es que a uno le apetece viajar, pero ojo, ojo, que hay que tener mucho cuidado, ya nos dicen Jesús y Carlos, que hay que conocer esas técnicas, y desde luego, todos los que realicen una experiencia así, deben ser bastante iniciados ya en la materia, ¿verdad, Carlos? Sí, yo creo que sí, las técnicas son relativamente sencillas, como ha dicho Jesús, en principio no tienen por qué entrañar ningún peligro, se hacen bien, son fáciles de aprender y lo único que exigen es paciencia y constancia, desde luego. Enfocarlo en una manera positiva y ponerte a ello. Y cuidadito, cuanto bueno que sea. Cuidadín, cuidadín. Cuidadín, cuidadín. Pues muchas gracias Jesús Tallejo, muchas gracias para los canales, y nada, a viajar. Vale, nada, a coger el vehículo. Pues el Magic Mystery Tour. La rosa de los vientos, en Onda Cero.